El radio de saldos es el cambio de temporada, llegamos a final de temporada e intentamos sacar todo el resto de oportunidades que quedan a unos precios espectaculares muy buenos para que los pueda disfrutar la gente, se puedan preparar para la temporada que viene, hay muchas oportunidades muy buenas. Vamos sacando las colecciones nuevas para que nos vayan viendo, se corta el tráfico con lo cual la gente puede pasear tranquilamente para fomentar el comercio al cañizano e intentar sacar el mayor de promociones. El mercado consiste un poco en eliminarnos un poco de la existencia que tenemos de verano y aprovechando un poco que la gente se echa a la calle para que compre un poco con grandes ofertas, tenemos todas las camisas, todos los pantalones, todos muy bien de precio, las parcas, camisetas, todo, para que la gente se le hace un poquito lo que es a comprar. Hombre, bueno, la gente lo admite muy bien, se lo pone barático, pues la gente, quieras que no, se ha aprovechado, es lo que tiene. Bueno, pues más o menos a ver lo que hay, a ver si compras algo, da una vueltecita, de momento solo una vuelta. Sí, unas sandalias, hemos comprado ya. Bueno, pues suelo venir casi todos los años que lo ponen, me gusta venir a ver si encuentro alguna cosa, siempre encuentras alguna oportunidad. Además, es la misma ropa que está dentro, pues más o menos siempre se consigue a mejor precio.